Y mire, desgraciadamente hay 141 familias de las viviendas afectadas, por supuesto, por el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, y el gobierno federal ya emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria. Con esto, el municipio puede contar con dinero para poder alimentar a la gente, por ejemplo, para tenerlas a resguarda en los albergues, también para atenderlos en cualquier tipo de problema de salud. Ayer, precisamente, le informé que el gobierno del Estado de México, que estaba teniendo, encabezando este esfuerzo, el secretario de gobierno, Ernesto Némer, estaba llevando un censo para determinar quienes ya no van a poder regresar a su casa por el peligro de deslave y también tratar de localizarlos, ubicarlos en otra zona del municipio de Tlanepantla. Más vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, que están en los alrededores de la zona cero, temen también el reblandecimiento de la tierra por las lluvias y que se genere desprendimientos en otras partes. Por supuesto, después de ver esta tragedia inconmensurable, el temor, el temor es lo que más hay en la colonia Lázaro Cárdenas, Ayentla, Nepantla, en las faldas del Cerro del Chiquihuite. Sí, de la parte de arriba donde están las antenas, pusieron unos tubos de desagüe para acá y los echaron para acá, para esta parte donde vivimos. Entonces, incluso se hace una cascada aquí en el menor riesgo. Ah, pues nos da miedo. Pues sí, aparte de después de lo que pasó con el derrumbe, pues ya nos da miedo, la verdad. Mire, y el gobierno del Estado de México está llevando a cabo estos estudios para determinar qué zonas son seguras o inseguras ahí en el Cerro del Chiquihuite, pero también lo está haciendo el gobierno federal. El gobierno federal está viendo cuáles son las zonas seguras y cuáles no. Y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le ha pedido a la gente que acepte ser reubicada, que acepte cambiarse a otro lugar para que no se pongan en peligro. Él también lo que les dice es que no los va a dejar solos, que no los va a abandonar. Que les ofrecemos sus casas en otras partes, donde no corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad. Hoy dimos ya la instrucción en ese sentido. En donde se consiga el terreno, que vamos a conseguirlo y las casas que sean necesarias para que no corran riesgos, porque lo más importante de todo es la vida.